Cántale, cántale una canción para mí y se la voy a dedicar a ella. Te voy a dedicar a ella. Te necesito tanto amor, te necesito. Como las flores necesitan agua y luz. Como ese cielo necesita las estrellas. Como la barca que no vive sin su mar. Te necesito por lo mucho que te quiero. Porque mi vida es vacía sin tu luz. Se me escapa el recuerdo de las manos. Y a cada instante te necesito más y más. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños. Sintiendo que tú eres la razón de mi vida. Te necesito y por siempre te lo grito. Que este mundo es pequeñito para este amor. Ay, mamá. Ya.